...histórico, ya lo decíamos con Leila más temprano, lo que va a ser la defensa costera luego de años de sufrir los embates de tantas inundaciones. Habla el Presidente de la República. Todos mis queridos amigos, amigas, con quien en varias oportunidades, y sí, gracias a la política, nos hemos encontrado aquí en el lejano departamento de Ñembucú, en la ciudad de Pilar, tantas veces. Mi saludo muy especial a los compatriotas del departamento de Ñembucú, a los ciudadanos de esta histórica ciudad de Pilar. Saludo a sus autoridades. Al dueño de casa, al intendente y amigo Chulo Estete, amigo de tantas jornadas, recuerdo que iniciamos a caminar juntos en política hace tanto tiempo. No tanto, tampoco, Chulo. Al intendente, a través del intendente, a todos los pilarenses, a sus compañeros de trabajo de la Junta Municipal. Mi saludo también muy especial al gobernador del departamento de Ñembucú, al compañero amigo Luis Benítez, a la Junta Departamental, y principalmente a todos los habitantes de este hermoso departamento. Saludo también, con un abrazo fraterno a un gran amigo, el senador Víctor Ríos, que hizo una alocución magistral. Importante en describir un poco los episodios de nuestra heroica historia, donde Ñembucú fue protagonista y testigo del heroísmo, de la bravura del pueblo paraguayo. Y mi gran abrazo a mi amigo, que también tuvo una lucha y que salió adelante y va a salir adelante, el presidente de la Cámara de Diputados. Antes de saludarle al resto, me gustaría primero, ante las autoridades del departamento, los diputados, acá también está con nosotros el diputado Silva, agradezco primero este ejemplo, este ejemplo que necesita nuestra nación de estar todos juntos para trabajar por lo que la ciudadanía necesita y quiere. Y cuanto más juntos estemos, y si asumimos esta corresponsabilidad que dentro del sistema de representación nos delega al pueblo y lo asumimos con responsabilidad, no solo esto que estamos viviendo hoy, muchas cosas que nadie ya creía podemos hacer juntos en el Paraguay si nos reconciliamos y si entendemos que tenemos un destino común a pesar de nuestras diferencias. hoy quiero aprovechando esta oportunidad porque no sé si voy a tener otra donde vaya a estar tan atento el departamento de Ñembucú rendir cuentas de la presencia del gobierno nacional en el departamento hoy desde el gran trabajo que está haciendo en el Ministerio de Obras Públicas el Ministro Vince Ñembucú forma parte estratégica y prioritaria de la inversión del Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando en la ejecución de otra obra que va a ser emblemática seguramente para fines de este año o el año próximo ya va a empezar el proceso de finalización de la elaboración de el proyecto que es conocido aquí como el corredor de exportación oeste de la región oriental el tramo que va a permitir la conectividad de Isla Umbú Desmochados Villalbín Laureles Llave Virud y el acceso a Cerrito la inversión de ese proyecto va a ser aproximadamente 200 millones de dólares también estamos trabajando en la ruta 19 Paraguay 19 PI 19 que es el desvío Alberdi Tebicuarú y hasta la travesía urbana de Villafranca esa es una inversión de aproximadamente 80 millones de dólares para el departamento de Ñembucú el tramo 2 río Tebicuarú a Pilar otra inversión de 390 mil millones de guaraníes alrededor de 65 millones de dólares en el departamento de Ñembucú 117 kilómetros de mantenimiento de vías asfaltadas que tiene el departamento 777 kilómetros de mejoramiento de camino de todo tiempo una inversión de 11 mil millones de guaraníes que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y 206 metros de puentes de hormigón armado totalizando con la firma del contrato de hoy una inversión nunca en la historia para el departamento de Ñembucú de 532 millones de dólares un año y medio ahora muy nada desastre con marido el el Ministerio de Urbanismo Vivienda Después de 12 años hemos iniciado 500 el proyecto para 580 viviendas sociales a ser construidas aquí en el Distrito de Pilar mi querido Intendente En el 2020 vamos a construir 230 viviendas como una primera etapa una inversión de 18 mil millones de guaraníes y que va a generar puesto directo de trabajo a más de 2 mil pilarenses y quienes están alrededor del Distrito de Pilar El Ministerio de Salud que fue otro compromiso que hemos hecho en campaña la séptima región sanitaria ha incorporado lo más importante que tiene nuestro sistema de salud que son los recursos humanos ha incorporado más de 25 profesionales que van a cubrir las especialidades de trauma traumatología urología odontología y otras áreas las 25 unidades de salud familiar que es la salud preventiva que fue otro compromiso de campaña que cuenta el departamento hoy está 100% con los recursos humanos para atender a todos los ciudadanos del departamento el concurso para agentes comunitarios de atención primaria de la salud logró cubrir 90% de los puestos vacantes se ha firmado el contrato para la edificación del hospital materno infantil con 10 camas de terapia neonatal un convenio entre la gobernación y el ministerio de salud pública la construcción de la sala de hemodiálisis para el hospital regional de Pilar con 60% de avance con obras que van a tener 10 sillones equipados un convenio también entre el ministerio de salud pública y la gobernación la refacción del hospital distrital de alberdi entre el ministerio de salud pública y la entidad binacional y aceretá con el gran trabajo acá del expresidente del doctor Nicanor Duarte Fruto la readecuación de infraestructura y fortalecimiento de la unidad de mamografía del hospital regional de Pilar con un mamógrafo inversión de la Itaipú binacional que nos costó que es una inversión de 1700 millones de guaraníes que hoy ya está a disposición de todos los pilarenses hemos tenido 110 mil consultas en los hospitales regionales y distritales en el 2019 representando un aumento del 20% del año 2018 190 mil consultas en las unidades de salud familiar un aumento del 40% con relación al año 2018 totalizando más de 300 mil consultas en el año 2019 yo sé que no es tan divertido después ya había hablar sin leer y ahí va a ser más divertido pero es importante rendir cuenta de hecho es parte de nuestra obligación nosotros somos servidores de la gente que depositó su futuro su confianza porque en un proceso electoral la gente no solamente sale a votar y marcar una X en una papeleta sale y nos deposita en nuestras manos su confianza para que nosotros construyamos su futuro entonces es nuestra responsabilidad venir a rendir cuenta de lo que estamos haciendo con esa esperanza que la gente depositó a través de sus votos tenemos ya hoy en el departamento de Ñembucú 100% de todas las instituciones con kits escolares para el 2020 hoy los kits escolares les esperan a los niños para que lleguen a clase 17.060 kits escolares en 213 instituciones 504 alumnos más matriculados del año en el año 2018 fueron 15.714 y en el año 2019 16.218 nuevos matriculados hijos del pueblo que van a tener oportunidad de ser libres a través del conocimiento se disminuyó el porcentaje de repitentes en educación escolar básica y media se disminuyó el porcentaje de deserción de 4.6% en el 2018 a 3.8% en el 2019 aumentó la retención escolar de estudiantes que completaron 12 años de escolaridad del 2018 en un de 50% a 52.7% en el 2019 aumenta la tasa de egreso de los estudiantes en 51.1% en el 2019 y las obras culminadas total 80 espacios educativos en 28 instituciones beneficiando a más de 2.322 alumnos una inversión de 4.500 millones en obras para 9 instituciones educativas 80 espacios con fondo del FEI beneficiando a 1.054 alumnos en el departamento de Ñembu hoy venimos a a Pilar le agradezco al intendente que se haya acordado de para lo que para mí también será el mayor legado que ojalá podamos dejar en este tiempo coyuntural circunstancial que nos toca estar en la conducción nacional recuperar valores el valor de la palabra gran parte de del recorrido y del esfuerzo que hacemos de la inspiración que tenemos se trata justamente de eso de volver a recuperar la fe en el futuro de nuestra nación recuperar la autoestima y que mejor lugar que este para para entender porque cada vez que venimos a a Ñembucú se sensibiliza nuestras fibras por por los hechos históricos en los momentos trágicos que vivió nuestra historia que fue testigo y protagonista el departamento aquí ya se dijo en ese hermoso video que mostraron el mariscal López cumplió su promesa de que no caiga de sus manos la insignia sagrada de la patria que fue la bandera tricolor bordada por las damas pilarenses y cumplió su compromiso aquí esta tierra está regada de sangre de héroes de nuestra nación de José Duvijis Díaz héroe de la batalla de Curupaití y otros que nos deben inspirar para defender a nuestro país con integridad y con patriotismo es lo menos que podemos hacer por quienes tanto dieron para que en este territorio pueda seguir podamos seguir izando la bandera tricolor mi homenaje también a aquellos luchadores que soportaron tantas inundaciones y se ve que tanto en la tragedia de la guerra grande como en la tragedia de las inundaciones a pesar de la fuerza de la naturaleza del río Paraguay el arroyo Ñembucú el pueblo se une y muchas veces nos une las tragedias y cuando los paraguayos nos unimos somos invencibles somos invencibles nuestro gran desafío es que nos una no solamente las tragedias sino que nos unan las esperanzas en el futuro al recorrer el Paraguay no puedo negarme siento emocionado y satisfecho como hoy y no es obra del presidente es obra de todo un pueblo que está recuperando que está recuperando su autoestima y esta misma esta misma este mismo reconocimiento porque acá la gente dice ya no creíamos más de que esto pudiese convertirse en realidad como y hoy va a ser en 36 meses vamos a venir a inaugurar esta gran obra que va a cambiar la historia para siempre de Pilar y de Ñembucú y es y es una realidad es una realidad como es una realidad el puente de presidente Franco y Fos de Iguazú que nadie tampoco creía y como es una realidad el avance de la obra de Añacuá que nadie tampoco creía y como es realidad la ruta bioceánica con el puente Carmelo Peralta y Puerto Murtiño que nadie tampoco creía como es realidad la reconstrucción de la Tras Chaco como es realidad el puente Asunción Chacoí y como va a seguir siendo realidad si los paraguayos asumimos un compromiso de trabajar juntos de dejar el egoísmo las divisiones estériles y cumplimos el mandato que tenemos del pueblo que es trabajar para el desarrollo de la nación paraguaya por eso digo y le agradezco a don Guillermo Caballero Vargas un emblema un símbolo de Ñembucuy de Pilar y tal vez del Paraguay un hombre íntegro de trabajo que sé que en muchas oportunidades a lo mejor no le era rentable mantener su fábrica abierta pero mucho más importante que el capital es el ser humano y nosotros tenemos que estar movidos por esa por ese principio cristiano donde el centro del universo es el ser humano es nuestra gente y les agradezco a los a los que creyeron en ese discurso que está ahí en ese discurso que decía que yo iba a ser la franja costera de Pilar hoy es una realidad como todas las promesas electorales que hice en campaña y si Dios nos sigue dando la bendición vamos a hacer más de lo que prometimos agradecerles a las autoridades al presidente del de la comisión permanente del congreso nacional senador arnaldo franco a través tuyo a todos los senadores gracias por apoyar tantos créditos para el gobierno nacional que posibilitan el desarrollo de nuestra nación ahí le veo a cachito espero que ese bronceado tanto el tuyo como el presidente de la cámara de diputados sea del río paraná como el mío el mío del río paraná espero que sea por acá ese bronceado mi querido cachito ahora ya van a tener dentro de poco acá ya está dentro de poco le agradezco al acá baruba va hacia acá no el bronceado le agradezco al doctor Nicanor Duarte frutos al compañero Ernesto Bergen ambos que están al frente de dos de las mayores riquezas que tiene el Paraguay que son nuestras binacionales al compañero vicepresidente de la república Hugo Velázquez muchas gracias Hugo a los constructores a los que fueron adjudicatarios de esta de esta obra acuérdense acuérdense el sufrimiento esta no es una obra cualquiera esta es una obra que cada piedra que cada cemento que cada pedazo de esta obra lleva adentro años y años de sufrimiento de esta gente nosotros nosotros apostamos a los paraguayos y empresas paraguayas van a hacer esta obra y así como así como nos honraron quienes regaron su sangre aquí hoy en tiempo de paz yo les pido que trabajen y honren a esta gente que hoy está en sus manos y que quiere ver esta obra terminada lo antes posible mi saludo muy especial y le agradezco que haya aceptado mi invitación el expresidente del partido bomba de rachil lichi eterno delegado conocedor del departamento de Nienbukú y a todos a todos y en especial por último pero más importante a mi señora esposa o si no ya me iba solo y para terminar y para terminar cerrar con esta frase de un gran pilarense Carlos Miguel Jiménez que alguna vez cantó y esta frase que conocemos todos que Paraguay sea un paraíso sin guerra entre hermanos rico de hombres sanos de alma y corazón con niños alegres y madres felices y un Dios que bendice su nueva asunción que Dios le bendiga a Nienbukú y que Dios le bendiga a Pilar bueno el presidente de la república hablando largo y tendido cosa que quizás no se da generalmente pero si un evento muy importante por eso se toma su tiempo y hablaba de una inversión de 83,2 millones de dólares aproximadamente para todo lo que es la construcción de esta defensa costera para la zona de Pilar una importante inversión de 40 millones 20 años y que se va a dar en tres etapas así que bueno felicitaciones enhorabuena por la gente de Nienbukú que realmente merecía y necesitaba hace tantos años esta obra nosotros seguimos avanzando